Ven a mi, dame un beso, mujer de mis ensueños Eres tu mi dulce anhelo, todas mis esperanzas Fuiste tu quien marcaste, todas mis ilusiones Eres tu la ternura, la que calma mi pena Dios bendible el encanto De tu bella hermosura, con tus labios y sueños Te haces tan feliz Siento yo en tu mirada, el fuego de tus ojos Que le excita un beso, a mi alma apasionada Ven a mi, dame un beso, mujer de mis ensueños Eres tu mi dulce anhelo, todas mis esperanzas Fuiste tu quien marcaste, todas mis ilusiones Eres tu la ternura, la que calma mi pena Dios bendiga el encanto, de tu bella hermosura Con tus labios y sueños, me haces tan feliz Siento yo en tu mirada, el fuego de tus ojos Que le excita un beso, a mi alma apasionada Siento yo en tu mirada, el fuego de tus ojos